Descensos destacados ayer miércoles en Gamesa que le llevaron a abandonar el soporte de los 8,36 euros. Este movimiento propicia el inicio de una corrección tras más de un mes y medio de ganancias que le han permitido revalorizarse por encima del 40%. Lo más normal para las próximas sesiones es que veamos un retroceso de su cotización en torno al 50% y al 61,8% del impulso alcista que iniciara en diciembre. Esto arrastraría su cotización hasta el rango comprendido entre los 7,6 y los 7,9 euros. En estos precios encuentra una importante banda de soporte por lo que podría dar forma a un throwback a estos niveles y esta es una figura de continuación de tendencia. En estos niveles deberíamos aprovechar a volver a posicionarnos en el valor ya que podría continuar ganando posiciones a medio plazo. Gracias por ver el video.